Para fortalecer los medios públicos y reforzar los vínculos de cooperación entre sus miembros, este jueves arrancaron en San Francisco de Campeche las actividades de la XXV Asamblea General Ordinaria de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México. Nos hemos congregado para reflexionar sobre el papel que juegan los medios públicos en vísperas de un año electoral de gran importancia para nuestro país. Durante esta asamblea, los medios públicos coincidieron en trabajar en conjunto durante el proceso electoral del 2018. En la antesala de un proceso que trazará una nueva ruta para México, los medios públicos asumimos nuestro compromiso con la sociedad para incentivar la participación ciudadana, la promoción de los derechos humanos y la convocatoria a despertar el orgullo, la unidad y los valores cívicos de nuestra nación. Además, resaltaron la importancia de estos, durante el que será el evento más importante para nuestro país durante el próximo año. Los medios públicos en especial desempeñan un papel muy importante para ello. Los medios públicos han sido un baluarte precisamente en ese aspecto. Mantienen informada a la población, pero no solo eso, generan debate, generan participación ciudadana, generan participación democrática y eso desde luego es algo muy útil para un país. En este marco, se realizó la presentación de Silvia Hernández Alvarado como directora general del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, quien participa junto a miembros de más de 60 medios públicos de México. A la Red México se integraron la Fonoteca Nacional, Radio UNAM, Televisión Educativa de Sonora y la Unidad de Producción Audiovisual de la UVM. Las actividades continúan y este viernes se prevé, entre otras cosas, la firma de convenio entre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Red México. 10 Noticias